Ellos dicen que sólo quienes son conocidos tienen derecho a levantar su voz. Ellos nos imponen conceptos, filosofías y supuestas verdades que debemos de creer y obedecer. Ellos nos ignoran y cuando se les place nos utilizan con gran menosprecio. También dicen que sólo ellos existen y que el resto somos nadie. Pero si es así entonces, ¿quiénes somos? Bienvenidos a Los Otros. Que se llama el de RBC Televisión o también conocido como Red Bicolor de Comunicaciones o por qué no decirlo, Ricardo Belmont Cacinelli. ¿Suenan parecido? ¿Tienen las mismas iniciales? Pero no es coincidencia. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién es Ricardo Belmont Cacinelli? Pues es un estupendo comunicador social. Magnífico comunicador social. Muy talentoso y a puro esfuerzo. Gran líder en las comunicaciones. A partir de los años 70, tanto en radio como en televisión, desarrolló una serie de programas donde el liderazgo y la oratoria eran preponderantes. Y sobre todo, orientándolos hacia el pueblo. Hacia ser la voz de los que no tienen voz. Y eso le ganó muchos réditos en televisión, especialmente. También en radio, con Hable el Pueblo, que era un programa que él dirigía. Pero bueno, el punto es que en televisión, luego de los 70, al final de los 70, que tenía un programa periodístico, empezó con programas de concurso, de conocimientos, como El Cielo es el Límite. Y a partir de esa época viajó a Chile y conoció a Don Francisco, este famoso animador de la televisión. En la televisión, tanto de Chile como en Miami, donde tuvo mayor popularidad. Y él le comparte el proyecto que era de él, de su empresa, llamado Teletón. Mediante el cual se congregaban a muchos medios de comunicación, hermanando a todo un pueblo, a toda una nación, poniéndola de pie. Para poder, dejando de lado todo tipo de rencilla, todo tipo de diferencia, unirse por una causa noble. En el caso del Perú, el Hogar Clínica San Juan de Dios. Muchos canales de televisión, los canales de televisión, radios, en general, cuanto medio hubiere en aquella época de la incipiente televisión, que volvía a nacer después de la dictadura militar, unieron sus señales. Así es. Inclusive más allá de su hora de transmisión, solamente para transmitir ese programa llamado Teletón. Donde presentaban a personajes nacionales, internacionales, y todos orientados a poder lograr la meta de conseguir una cantidad bastante fuerte para el Hogar Clínica San Juan de Dios. Que finalmente, año tras año, se vino consiguiendo. Efectivamente, algunos años no se consiguió, pero otros sí. Esto le dio una gran popularidad y se ganó el cariño del señor Belmont, el público. Pero ese cariño tenía una razón de ser. Pasada la mitad de los años 80, ya en el primer gobierno de Alan García, mucha gente estaba con la moda de tener fe en lo nuevo, en lo novedoso. Alan García, un gobernante muy joven, el más joven que había tenido en la historia del país, ejercía y hacía cambios bastante radicales dentro del estatus quo peruano. Y en medio de eso, Belmont se presenta en televisión y a pesar de tener un buen puesto en televisión, un programa exitoso como Sábados de Belmont, él decide ir más allá. Poderle ofrecer a la gente un canal de accionariado difundido. Es decir, un canal de televisión donde el público también sea dueño. Donde el público también pueda finalmente decidir. Donde el público pueda hacer realidad sus sueños. Y ese sí que ofreció que cada persona podía ser, entre comillas, dueña de este canal de televisión, teniendo acciones en él. Es decir, reflotar Canal 11. Canal que le fue vilmente expropiado por el gobierno militar del general Velasco Alvarado. Entre finales de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70. En ese entonces, el canal lo dirigía a su padre. Pero bueno, Belmont se enfrascó en este proyecto y convocó a mucha gente, mucha gente ilusionada. Mucha gente con mucha, mucha ilusión de poder ser dueños de un canal de televisión. ¡Qué maravilla! Yo aunque sea voy a tener un granito de arena de ese canal, será mío. Aunque sea un pedacito de cámara, un pedacito de cinta. O sea, algo será mío. Y ese algo, esa emoción, no tiene precio. No vale un dólar, que es lo que valía cada acción. Por supuesto, tiene un valor emocional mucho más grande. Que es al que precisamente, mediante su gran sapiencia, el señor Belmont apeló hacia la audiencia. Pues bien, Belmont tuvo gran éxito, finalmente. Aunque había mucha gente que pensaba que iba a fracasar. Pero lo logró. Lo logró. Consiguió un millón de acciones. Así es. Un millón de acciones fueron vendidas a 110 mil familias. Que creyeron en él. Que creyeron en la verdad. Que creyeron en la fe. Sin embargo, una vez que el canal de televisión salió al aire, pompas, abrazos, saludos. Pero, no. El público no pudo participar de este canal como lo había expectado. Hizo un ardit de presentar el Club 110. Donde podías ganar premios, descuentos en establecimientos. Siendo RBCista. Y luego, sin ser RBCista. Es decir, sin ni siquiera haber tenido las acciones. Haciendo un pago adicional para ser socio de este Club 110. Y al final, por supuesto, poco tiempo después, se fue al fracaso. Encima del dinero que sacó, pidió más. ¿Por qué hizo esto? Luego, mucha gente dijo. Bueno, pero yo quiero también participar en las decisiones del canal. Pero dijo. Pero, ¿cómo van a participar si son 110 mil accionistas? Es imposible. Tendríamos, dice Belmont. Que reunirnos a todos en el Estadio Maracaná de Brasil. Y ni aún así no entrarían. Riendose, por supuesto. Y para eso, él había esbozado la gran solución. La inteligente solución de crear dos tipos de acciones. Acciones tipo A y acciones tipo B. Las acciones tipo A la tienen precisamente todos los que compraron ese millón de acciones. Es decir, un millón de dólares. No es poco dinero. Y las acciones tipo B las tiene él y un grupo de gente muy allegada a él. Solamente los accionistas de tipo B son los que tomarían las decisiones en el canal. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? Bueno, esperen que el canal crezca para que cotice en bolsa. Lo cual, por supuesto, jamás se dio. Les cuento algo más. En una ocasión, Belmont tenía la costumbre, la ansiosa, porque es un hombre muy ansioso por lo que he visto. A pesar que hace deporte. Le encanta el deporte. Muy buen deportista. Interrumpir la programación que entonces existía de RBC, Frecuencia Modulada. Que era una radio musical muy exitosa, por cierto. Y aparecía de un momento a otro, a cualquier hora del día, de la noche, de la tarde, no importa. Aparecía él, porque se le antojaba, a presentar un programa llamado en cualquier momento. Así se llamaba. Sacaba llamadas del público para que le suban el ánimo y se sienta mejor. Y comparta, por supuesto. Es decir, haga comunicación. Muy bien. Un día le llamé, le felicité, le dije todo lo que pensaba, ¿no? De bien de él. Y lo admiraba bastante y admiraba también los principios de RBC. Algo que siempre se mencionó en el canal. Principios muy nobles y loables del debe ser comunicacional. Pero le dije, bueno, y yo estoy aquí disponible para ver qué puedo hacer por el canal. Y cómo, por lo accionista que soy, en algo poder apoyar al canal o ver qué podemos hacer juntos. Él, por supuesto, con un ego increíble, dijo, A ver, ¿tú trabajas en radio? Sí, ¿trabajas en comunicaciones? Sí, muy bien. A esas alturas ya habrás hablado un minuto, un minuto y medio, perfecto. Entonces, perfectamente ya sabes que eso vale dinero. Muy bien, entonces date por muy bien pagadas sus acciones. Y chao. Y se acabó la comunicación. ¿De qué estamos hablando, entonces? ¿Dónde están esos principios nobles? ¿Qué tipo de monstruo es él, entonces? ¿Y qué tipo de monstruo hemos alimentado para que vuelva a salir al aire como lo es RBC Televisión? Ahí ya nos estamos dando cuenta de qué tipo de persona es la que dirige un medio de comunicación. Y no es el único. Por eso es que me da mucho coraje cuando hay personas que creen actualmente en RBC Televisión y creen en esta que es, como decimos aquí, el lobo vestido de cordero. Pero vamos más allá, Belmont no se quedó contento con sacar el canal de RBC, sino también ingresar a la política. Fundó Obras, un movimiento político que finalmente lo llevó con esa misma gente que estaba entusiasmada con él por lo de las teletones y todo eso, lo llevó a la alcaldía de Lima. Gobierno que si bien tuvo varios méritos, tuvo consecuencias, tuvo muchas denuncias de corrupción al igual que también las tuvo cuando fue congresista. Eso le trajo a él, según dice, persecución, en fin, inclusive bombas en la puerta del canal que acusaba a Vladimiro Montesinos como autor o la gente que trabajaba por él. Pero en fin, comenzó en ese plan. Mientras, ¿qué presentaba el famoso canal de RBC Televisión? Sí, es verdad. Al comienzo de RBC Televisión hizo mano del muy buen trabajo que hacía en RBC Radio, Frecuencia Modulada, y en Excélsior, Frecuencia Modulada, que hoy es Radio Viva y Radio X, respectivamente. Y presentaron espacios musicales muy, muy buenos, muy bien desarrollados, y también algunos programas de liderazgo y educativos como los que le gustaba a Belmond en su vida personal. Pero más allá de eso, no había. No había. El resto era, más que todo, música. No había, según el mismo Belmond, dinero para más. Pero entonces, si no había todo eso, ¿para qué se lanzan a hacer un canal que no podía mantener? Y luego comenzó el tema, porque comenzaron a aparecer personajes, y escuchando bien, como Laura Bozzo. ¿Recuerdan a Laura Bozzo, la famosa conductora de esos polémicos top shows? Así es, Laura Bozzo, nació en RBC Televisión. Así es, señores y señores. Su gran padrino, don Ricardo Belmond. Beto Ortiz, también. Periodista de televisión, muy cuestionado. Especialmente en la época que era tan cuestionado, apareció ahí, en algunos casos travestido. Era su forma de presentarse, por supuesto, haciendo ataques a Alberto Fujimori, como una forma también de poder marquetear y ganar a un sector de la población que le tenía a ni más versión. Al fin y al cabo, simple y barato marketing. Y muchos personajes de ese tipo que hoy están en la televisión, nacieron en esa época en RBC Televisión, el canal por el que mucha gente soñó y apostó. Y es lo que me da mucho coraje, porque no se puede jugar con los sueños de las personas, con los deseos muy profundos, y de vida de la gente. No, pues. No vale ni mil, ni diez mil, ni un millón de euros, dólares o lo que fuere. No vale eso. Las emociones y los sentimientos y la fe no tienen valor, señor Belmond. Y es usted realmente un sinvergüenza al aprovechar su gran talento y conocimientos como líder y como comunicador para poder manipular a la gente. Porque eso es lo que usted hace. Es lo que siempre ha hecho. Por supuesto. Impulsado por ese descomunal ego, lo cual jamás va a aceptar. Como cuando alguien llama, o cualquier persona llama, a hacerle críticas. No digo de quienes llaman a decirle procuracidades, sino a quienes llaman simplemente a criticarlo. porque tienen ideas diferentes a usted. Le cuelga el teléfono, se molesta, dice que es la competencia, se burla, ironiza, los humilla. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde ocurre eso? En el canal. En el canal de televisión que estos 110.000 accionistas le ayudaron a recuperar. ¿Cómo queda eso? Luego RBC Televisión inclusive entró a Tiebra, alquilaron el canal a Canal A, luego a los evangelistas, fue un desastre. Finalmente, luego de juicios aquí, juicios a cuya, lo recuperaron. En lo que hoy es el famoso RBC satelital, donde volvieron un poco con sus programas, queriendo retomar lo anterior, queriendo hacer programas de noticias, y por supuesto, en forma marquetera, porque Belmond es un excelente marquetero también, digámoslo así. Hay que aceptar las cosas. Tiene una serie de talentos, caramba, que si se usaran realmente, para los principios que él postula, joder, las cosas serían muy diferentes. Ojalá fueran así. Me encantaría que fueran así. Creanme, realmente mucha gente creería que realmente hay una esperanza en la mediática peruana. Pero vamos al punto. En esta nueva etapa, etapa actual, inclusive lanzan su señal en High Definition, en HD, que inicialmente decían que el gobierno no se las negaba, que era injusto, etcétera, pero bueno, finalmente lo logran. Y allí, ¿qué hacen? ¿A qué uso le dan? Unas cuantas horitas en la noche, nada más, a programas donde abren las llamadas, para que el público opine mayormente con una tendencia. Eso ya lo hicieron inclusive desde la época en que Ollantamala fue electo, orientando a la gente hacia una tendencia, pero diciendo que no. Hay que ser muy cuco en esto. Y muy ojo y oídos abiertos y atentos para no dejarnos engañar. Pero bueno, ¿hoy qué hace? Aparte, ¿qué hay en el resto de las 24 horas de programación de RBC Televisión? ¿Qué transmite? ¿Música? Ojalá transmitiera música. Transmite programas de grupos evangélicos que son de lo peor. Grupos evangélicos que lucran con el dolor humano. Imagínense personas con sida, con cáncer, con el corazón destrozado, con la moral en los suelos, por problemas propios o ajenos de sus familiares, de las personas que aman y que prenden el televisor y ven esto, estas convocatorias que hacen estos grupos evangélicos que lo único que les interesa es el poder y lucrar, lucrar con el dolor ajeno en base a Dios. Claro, dicen porque Dios no nos va a venir a reclamar con su media lengua portuguesa española. Vienen acá a convocar a las personas que van a esas disquemisas de sanación. Llegan allí para al final sacarles dinero y no hablamos de un sol, diez soles. ¡No! Hablamos de mil soles, diez mil, veinte mil, cincuenta mil o en dólares o bienes, propiedades, acciones. Así es. Eso hay ahí. ¿Todo para qué? Con el cuento de que te vas a sanar. también está en el tema de los brujos, disque brujos que te prometen que te traen al ser amado en veinticuatro horas, que van a las huaringas, van aquí, van allá. Por favor, ¿dónde estamos? No digo, ojo con esto, aquí en la emisora somos de mente muy abierta y nos gustan las investigaciones. No somos cerrados. Es verdad. El ocultismo existe. Sí, señoras y señores. Hay muchas cosas que la ciencia niega. Hay muchas cosas que desconocemos o que no manejamos bien. Pero existen. Y son, en realidad, parte de la física que no se nos explica hasta ahora. Y sí, muchas cosas que parecen raras, inexplicables, existen. Ese es un tema. Y otro tema muy diferente. Es apelar a eso para lucrar simplemente con la fantasía, con la esperanza de que lo vas a lograr cuando tienes un hambre extremo de querer lograr la salud de una persona, la estabilidad emocional de alguien. Juegan mucho con eso. Y eso es lo que presenta Revese Televisión diariamente o productos de dudosa reputación. O sea, no le interesa a quién le vende el espacio. Simplemente que traigan su dinerito y aquí tienes el espacio. Pero perdón, gracias a quién pararon el canal. Gracias a quién lo reflotaron. A 110.000 accionistas que creyeron en un sueño. Y ese no es el sueño que creyeron. No era el sueño de presentar de bacalistas. No era el sueño de darle alas a este monstruo llamado Laura Bozzo. No era el sueño de presentar a brujos. He leído muchos comentarios en YouTube que me critican, critican aquí a los otros por ponernos en contra de Revese Televisión y criticarlos. Inclusive nos insultan, en fin. porque según ellos dicen que Revese Televisión es un canal honesto, noble, probo, que hace justicia por los demás, que es el único que se preocupa en atacar a la televisión basura. Pero yo digo ¿con qué moral dice que va a atacar a la televisión basura cuando también ellos hacen televisión basura? Y peor aún todavía. Televisión basura que causa muerte. Yo diría televisión veneno. que causa muertes. Que aniquila el alma. ¿Cómo pueden ver? No hay nada peor que matar el alma, que matar la fe, la esperanza. Alguien sin alma, sin fe, sin esperanza es un muerto viviente. Y eso es lo que presenta Revese. Y por si no fuera suficiente el corolario en la noche, más odio, más disociación entre seres humanos. Eso es lo que hace. La gente que llama, muchas de ellas, llenas de resentimiento, llenas de odio. ¿Dónde está, señor Belmond, sus conocimientos? ¿Dónde está sugerirles libros de autoayuda, aparte de sus pastillitas? textos en el internet, que es tan fácil conseguir. ¿Dónde está darle soluciones? Solamente se quejan, solamente trata de manipularlos y lucrar con ellos. Basta ya. El pueblo abre sus ojos. El pueblo se da cuenta. y por supuesto, al darse cuenta, actúa. Veritas et liberatim. La verdad os hará libres. Esa es la realidad de RBC. Es decir, ok, puede aparecer, como yo digo, el lobo disfrazado de cordero, diciendo, yo voy a, estoy en contra de la televisión basura, ¿cómo es posible que pasen tal o cual programa de tipo reality, en fin, que atentan contra la moral, las buenas costumbres, etc, etc, etc. Correcto. Pero, ¿acaso habla de lo que ellos también hacen? ¿Acaso habla de cómo engañó a tanta gente con el cuento del accionariado? ¿Cómo traficó con los sueños de las personas? ¿Con sus esperanzas? ¿Acaso habla de eso? No, eso le molesta, se le incomoda hablar de eso y viene con cuentos baratos que por supuesto ofenden a la audiencia. Pero olvidémonos de eso. Si RBC Televisión hoy por hoy dedicara, joder, a presentar programas educativos, programas formativos, ok, si no los tiene, no los puede comprar, pues joder, que convoque a los accionistas que tienen derecho, tienen pleno derecho en actuar en el canal, que los convoque para que produzcan y que lucre, sí, que lucre, que lucre, no hay problema, que mejor un gran líder, un gran productor como el señor Belmont para que pueda llevarlos por el camino del éxito a esas personas y hacer programas educativos, ok, con algo de morbo, con algo de humor, pero caramba, cosas de calidad, no como los mamotretos que presentan ahora en la noche que realmente son ridículos, son ridículos y son patéticos. Los he visto, hay un programa que tienen disque show, realmente parece que estuvieran en los años cincuenta actos sesentas, completamente desfasado y no es, no es la calidad de programas que el señor Belmont sabe producir porque él tiene mucho talento, tiene muchas ideas, es un estupendo creativo, las cosas buenas hay que decirlas, el único tema es que tiene esa mala costumbre que debería corregírsela, debe corregírsela, de aprovecharse de la gente que cree en él, no debe hacerlo porque al final ese mismo público del que se aprovechó se va a ir en contra de usted, así es, y si no lo hace en contra de usted porque ya murió, lo hará en contra de las personas que usted deje y como quedará su nombre, si usted muere peor todavía porque ya no lo podrá corregir, ahora que usted está vivo corríjalo, siempre es bueno enmendarse, aproveche que tiene este extraordinario talento, salga en cámaras, acepte su error, acepte lo que ha hecho, corra a esos programas ridículos que salen en la televisión a los que les ha alquilado espacio, clausure esos programas, ubique programas realmente valiosos donde el mismo público pueda no solamente participar allí de audiencia sino también producirlos crearlos convoque a nuevos programas gente que quiera hacer nuevos programas en RBC Televisión no para alquilarles espacios sino para que traigan ideas que las pueden aplicar y hacer ese negocio ahí tantas cosas se pueden hacer en el canal tantas cosas yo digo cuánto espacio desperdiciado hay hoy estamos ya en la era del internet donde mucha gente tiene programas en internet y la televisión finalmente va a ser absorbida por el internet donde cualquiera va a poder hacer un programa y realmente más va a valer la calidad del mismo antes que si tiene o no sintonía si es o no conocido entre comillas sintonía hablamos de esa quimera a la que llaman rating el internet va a terminar por comerse la televisión y ese es el momento para que RBC realmente haga el cambio que mejor acepte su culpa señor Belmore acéptela no solamente será feliz no solamente se liberará sino que realmente va a ser querido y realmente va a poder hacer algo algo realmente eficiente por su país yo creí en usted y aún creo que dentro del fondo de usted existe es el líder que en un momento fue es el líder que hoy muchos años después estamos hablando ya de cerca de 40 años después puede renacer los otros escríbanos los otros arroba frecuencia primera punto org hasta la próxima